La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas con su juicio. Bienvenida María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, ¿cómo estamos? Pues no salimos de nuestro asombro con este paso accidentado de la reforma constitucional. Creo que ya, bueno, pues hemos dicho todo lo que se ha podido decir desde el punto de vista tanto legal, digamos, lo que está el contenido de los cambios constitucionales como del procedimental, cómo se llevó a cabo esta reforma, pero pues ahora no tenemos a la Suprema Corte para poder anular por la vía procedimental como se hizo con el famoso plan B, Pepe, ¿tú te acordarás? Creo que de ahí viene ya toda la venganza hacia el Poder Judicial. Pero esta reforma judicial está precedida por el reparto ilegal de los asientos en el Congreso, ya lo hemos comentado aquí en tu espacio, Pepe. Y sí, creo que sin temor a equivocarnos, estamos en presencia pues de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos unidos en la Santísima Trinidad. Tenemos un régimen constitucional en donde tanto los contrapesos como el equilibrio, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el equilibrio de poderes, que es repartir entre los poderes las facultades, y otra cosa son los contrapesos que un poder vigila, digamos, al otro. Esos dos principios constitutivos del presidencialismo pues acaban de haber sido demolidos el día 11 de septiembre, igual que las torres gemelas, para recordar ese tragiquísimo suceso. Y de aquí para adelante, Pepe, no nos queda más que la discrecionalidad y la arbitrariedad, podría decir yo, del poder ejecutivo. Podría argumentarse que esta, pues ya estaba entre nosotros, que López Obrador no fue un presidente que se caracterizó por su apego a la legalidad. Todo tu público se acordará de que no me vengan con que la ley es la ley, y ha desobedecido o ha desacatado, para decirlo en términos jurídicos, muchas órdenes o pronunciamientos de la Corte. María Paro Cazar, ¿cómo piensas tú que va a cambiar el país con esta reforma? ¿Cómo va a cambiar justamente el modo de caminar de la República Mexicana? Porque está la reforma judicial, la más polémica y trascendente sin duda, pero vienen otras, todavía no están los tiempos fijados, pero viene el fortalecimiento de la prisión preventiva oficiosa, el cambio administrativo y operativo de la Guardia Nacional para favorecer a la defensa nacional, y algo muy importante, la desaparición de órganos autónomos, a excepción del INE, que va a pasar a gobernación, y del INEGI, que pasaría a economía. Y Coneval, que es la que evalúa a la pobreza, a su vez al INEGI, lo toma el INEGI, más podríamos también hablar de la reforma electoral pospuesta, pero acuérdate que en esa incluso la presidenta, bueno, la próxima presidenta, el primero de octubre, le había añadido la no reelección de los legisladores, ¿no? Por lo pronto, esa está, no en la congeladora, pero no pasará ahora en septiembre, pero quedamos con, mira, con lo de la reforma a la Guardia Nacional, quedan sentadas las bases constitucionales para la militarización, número uno. Con el Poder Judicial queda anulado la división de poderes, porque el Legislativo ya está en manos del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo vamos a caminar derechitos todos atrás del presidente de la República, estos 15 días y después detrás de la presidenta? Creo, Pepe, con esto termino, que es una… Bueno, estamos camino o ya estamos en la autocracia, y creo que a lo único que podemos apostar es a la autocontención del poder, cosa, pues, nunca visto, pues, en la historia del mundo. Sí, con esta magnitud. Gracias. Gracias, María Faru. Y realiza, hay que revisar todas las reformas que para eso tienen mayoría calificada, si me dejas ser soñadora. Claro, y va a haber 86 votos cuando hagan falta, y menos, seguramente, porque seguramente no habrá todo el quórum necesario de los 128 senadores, por ejemplo, es el caso, en diputados ni hablamos, lo tienen de sobra, pero en senadores ya ves que hubo el problema del 86, 85, no sé qué, ahora no va a ser tanta falta porque no van a ir todos, de ahí se van a, como cuchillo en mantequilla, van a aprobar todo como lo dispuso el presidente en su pliego, en su herencia, en su testamento. Te agradezco muchísimo, doctora Cazar, que estés muy bien. Lo dices perfecto, Pepe, eso es lo que está pasando en este país, esperemos que Claudia Sheinbaum modifique algunas cosas. Pliego de Mortaja se llama. Que te vaya muy bien. Hasta pronto, la doctora María Amparo Cazar, siempre, a todas horas, en su juicio.